Traga, traga, traga caras. Traga, traga, traga callada, las caras anaranjadas. Las traga, las traga. Salte por agarrar, las caras. Traga, traga, traga esto. ¿Qué pasa? La lámpara. Traga, traga, basta. La cama. Traga, traga, las dulces caras de chirimoy y naranja. Anda, atrápalas ya, acaparalas. Traga, traga, traga la cámara.